¿Qué es la hacienda San Agustín? Llega a ser absorbida la viuda a la orden religiosa Agustina. Ellos llegan a tener su máximo esplendor fue hacia 1777, obra patronazgo de esclavos por 247. Tuvo muchos litigios judiciales hasta un embargo en donde la orden religiosa le embargan dos esclavos congo. En donde es tasado uno llamado Eusebio por 450 y el siguiente esclavo por 500 pesos de la época. 950 pesos fue en parte por 472 fanegadas. Ya para 1805 obra patronazgo en el archivo arzobispal. Tenemos la reseña de otro patronazgo por el ofiteuta Manuel Arzola. Obra también en el archivo arzobispal el vale de manumisión que eso se ha sacado del archivo republicano. El vale de manumisión por 152 esclavos que lo cobra la orden Agustina. Enrique Meir fue dueño de esta hacienda y él ingresa los primeros 100 chinos y vende esta hacienda hacia 1864 ya con 150 chinos. De ahí se hace un corte a esta historia porque ingresa ya la guerra con Chile y de ahí ya hay una segunda parte que está ahorita en proceso. ¿Y por qué se ha recatado? Bueno, definitivamente hoy por hoy hacemos unión del rescate histórico ya que esta hacienda fue una de las más importantes en el Valle de Bocanegra. Es más, hoy por hoy se inicia a partir del 2013 por el año de los afrodescendientes. En este caso el decenio de los afrodescendientes tomando en consideración el rescate de esta hacienda como parte de la historia de los afrodescendientes en la construcción del Estado-Nación del Perú.